Y fíjese que este tema que vamos a tratar le tiene a usted por qué interesar. Todos somos hoy día usuarios de telefónicas. Un estudio actual dijo que por panameños probablemente tendrían dos teléfonos. Así que preste mucha atención porque recordemos que inicialmente había dos telefónicas grandes aquí en Panamá. Por el año 2000 entran dos más, se amplía y se cambia este duopolio que había y muchos lo percibimos como una opción sana porque nos beneficiaba a nosotros como consumidores. Ahora se pretende modificar un artículo de la ley que la regula para permitir que se puedan fusionar. Esto será mejor para los usuarios. Vamos a hablar con quien tiene muy bien por qué saberlo, el exdirector de la ACODECO, Pedro Meilán, también es abogado y consultor y le agradezco estar con nosotros esta mañana. Y la primera consulta que le hago va dirigida justamente a los usuarios porque pensaríamos que si tenemos cuatro telefonías, pues es mucho mejor para nosotros. Los minutos son más económicos, la data tiene más promociones. ¿Esto necesariamente es así o es sano que ahora pudieran fusionarse? Gracias Guadalupe por la oportunidad, pero es importante que la ciudadanía conozca el por qué se está tratando de hacer esta ley. Es cierto, lo que tú dices es que en Panamá entraron las dos primeras telefónicas que en ese momento fue Keiven & Wellers y Bell South. Estas telefónicas posteriormente, la Bell South, la compra, Movistar, años posteriores, entonces se hace la entrada de dos nuevos competidores al mercado, dos nuevos operadores que son Claro y Digicel, y en ese momento se crea una regulamentación o una ley que fue propuesta por la Autoridad de Servicios Públicos donde dice que estos cuatro operadores no podrían fusionarse entre ti, o sea que no hay un tema de competencia o no hay un tema de poder concentrarse, comprarse uno a los otros. Hasta ahí eso estaba bien, y fíjate que me gusta ser claro en este tipo de cosas porque cuando existía Movistar con Keiven & Wellers, recordemos que los minutos llegaron a costar hasta 70 y pico centavos. Al entrar las otras dos telefónicas o operadores, se genera una gran competencia en la cual empiezan a bajar los precios en los minutos y ahora encontramos planes a veces que los minutos son de a centavos o dos centavos. Pero ha ido pasando el tiempo y han empezado a entrar nuevas tecnologías al mercado que han traído como consecuencia que el mismo operador está desincentivado a invertir. ¿Qué quiere decir esto? Él no quiere invertir más dinero en tecnología porque siente que no tiene un mercado que le puede revertir a él las ganancias necesarias o por lo menos los costos necesarios para poder cubrir esto. Fíjate, y voy a hablar de cositas tan sencillas como estas. Bueno, hace algunos años entró al mercado el WhatsApp, que es la data. Y si tú le preguntas a cualquier ciudadano actual cuando viaja si hace algún tipo de llamada por voz, te va a decir que no. Lo hace a través de WhatsApp. Aparte, se ha creado por ahí un rumrum muy grande y más sabiendo eso del tema de que lo pinchan o no lo pinchan en los teléfonos. La gente dentro de la ciudad de Panamá utiliza el WhatsApp también para llamar y no porque lo pinchen o no solamente, sino porque le sale más económico también que el minuto. Esto ha traído como consecuencia que los mismos operadores se den cuenta que sus costos no están siendo cubiertos porque todo el ingreso que podían tener en las llamadas de voz se está desviando hacia otro lugar. Pero aparte de eso, tenemos en el escenario otro asunto. Nunca se llegó a calcular la cantidad de población de la República de Panamá con respecto a la cantidad de operadores que podríamos tener para ver si el mercado le servía a esta competencia, servía para cubrirlo. Pero fíjate, estamos hablando que en un inicio sí se podía generar, pero ahora entró una nueva tecnología al mercado que está afectando el poder adquisitivo de las empresas. Lo que usted me está queriendo decir para hacerlo en términos traducibles es que como se ha afectado la parte de las llamadas, porque ahora hay nuevas formas de comunicación, WhatsApp, redes sociales y demás, las empresas han dejado de invertir en tecnología. Esto puede ser traducible en que los usuarios dicen, hombre, que la data está lenta, que el internet no sirve, que es muy lento. Y lo ves todos los días, claro, y lo ves todos los días, pero quiero hacerte el escenario para que lo veas, fíjate. Yo me traje, me permití traer esto aquí y me permites para poder verlo. Y puede mostrarlo. Sí, fíjate, nosotros tenemos en Centroamérica, aquí hay un ejemplo, en Centroamérica se ve claramente la cantidad de habitantes que tiene cada uno de estos países. Y estos países como Nicaragua tiene 6 millones, Honduras 8 millones y tienen dos telefónicas ambos. El Salvador 6.3 millones, tres operadores. Guatemala 14.5 millones, tres operadores. Costa Rica 5 millones, tres operadores. Y Panamá 3.9 y tenemos cuatro operadores. Lo que te quiere decir que como que no es congruente la cantidad de población con la cantidad de operadores. ¿Qué ha venido pasando? Por lo menos en el tema de Jamaica y Honduras bajaron de tres operadores a dos. Y te puedo decir también que en los países europeos, en el caso de Holanda, de cinco operadores bajaron a tres. En el caso de Alemania, de cuatro operadores a tres. En Austria, de cuatro operadores a tres. En Irlanda, de cuatro a tres. Y actualmente Reino Unido, Inglaterra e Italia lo están haciendo. Y no se ha afectado lo que más le preocupa al consumidor, que es el tema de que le van a aumentar o no le van a aumentar las tarifas. ¿Por qué se ha tenido que dar este tipo de cosas? Para que las empresas estén incentivadas a invertir. ¿A invertir en qué? En tecnología. Aquí en Panamá creo que casi todas están en 3G y es algo discutible. Dicen, algunas por ahí dicen que 4G, que están en 4G. Pero ya hay tecnología, y lo busco porque no soy un experto en esto, 5G y tecnología LTE. Todo ese tipo de tecnología, para tú poder implementarla hay que invertir en nuevas torres. Tienes que hacer una inversión fuerte para tú poder cubrir todo el territorio. Mira, aquí yo tengo datos de la SED donde dice que la Autoridad de Servicios Públicos tiene una cobertura de población de 96%. ¿Y tú sabes cuánto es el territorio nacional de cobertura de servicios móviles? 37.7. Eso es lo único que es. Y cuidado que iríamos a ir perdiéndolo en caso tal de que no podamos nosotros aumentar la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se tiene que revisar. Primero que nadie está viniendo a decir en este proyecto de ley de que todas las telefónicas se van a poder fusionar. No es así. Y le pregunto yo directamente, ¿hay algunas que han manifestado la intención de fusionarse? No, que yo sepa no. Lo que sí se ha manifestado es que ellas quieren tener la certeza de que si van a invertir, si se da el momento en que tenga alguna persona que lo quiera comprar de afuera o alguna relación interna entre ellas que les permita una fusión, ellas tengan la libertad de poder hacerlo como cualquier otro tipo de negocio, televisivo, bancos y demás, que se fusiona. Claro. ¿Prohibirá el ingreso de alguna otra más? No, no, es que cualquiera podría entrar también. Ahora, la ley específica, cuando hablamos de reducir de 4 a 3, dice la misma ley no se puede reducir de 3 a 2, o sea, solamente es hasta el límite de 3 para que se pudieran fusionar. Entonces, esto ellas dicen, de esa manera nosotros nos sentimos sin riesgo para poder invertir y en caso que el día de mañana alguien quiera fusionarse o alguien de afuera quiera venir a comprar, lo podemos hacer. Entonces, nosotros somos del criterio, y yo estuve en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, de que las autoridades de competencia son los llamados a vigilar que este tipo de fusiones o concentraciones se den. Si la autoridad de competencia considera que la fusión o concentración no es beneficiosa para el consumidor, pues la puede negar. Si considera que tiene que ser en alguna forma reglamentada o algo, pues la reglamenta. Y si considera que la puede aprobar, la aprueba. Pero sería la autoridad de competencia la encargada de ver si la concentración se da o no y beneficia a los consumidores. Pero usted que la dirigió como conocedor del mercado, conocedor de la competencia, avale esta propuesta, ¿es bueno que se puedan funcionar? Yo creo que sí. Y mira, y no es que nosotros vamos a inventar la Coca-Cola, Guadalupe. Tú estás viendo que países súper desarrollados lo están haciendo y países de Centroamérica, igual que nosotros, lo están haciendo para poder lograr mejor tecnología. Y no tenemos visos. Nadie ha salido a decir, después de estas fusiones que se han dado, que los precios han aumentado. Lo que sí ha ocurrido es que ha habido mejor calidad de servicio para los consumidores, que es lo que estamos buscando. Porque habrá otro sector de la población al que le será difícil comprar este argumento y dirá, hombre, mejor que se queden así, porque los minutos están baratos. Lo entiendo, mira, lo entiendo perfectamente. Por eso que digo, hay que salir a discutirlo, hay que salir a explicarlo para que la gente comprenda un poquito más de qué es lo que se está hablando. Porque siempre le tenemos como el miedo a lo desconocido. Nos traen algo nuevo y lo vamos rechazando desde una vez. Fíjate, yo te tocaba, antes de entrar al set, el tema de Margarita en American Idol, que nosotros vencimos a la gente de Costa Rica, era por llamada. Y nosotros en ese momento logramos vencer a Costa Rica, producto de que tenemos mejor tecnología telefónica en nuestros operadores que en Costa Rica. Bueno, esto se ha venido perdiendo, porque no hay incentivo de ellas para poder invertir, porque esto al final es un negocio, pero también es un negocio que debe ser vigilado y reglamentado. Lo reglamenta CEP y lo vigila en materia de competencia la Codeco. Pero, ¿qué ocurre? Aquí hay una restricción de vigilancia. O sea, hay una ley que establece, ustedes no se pueden fusionar, así que no hay por qué vigilarlo. Si todos los demás mercados, televisión, bancos, leche, todo lo que tú tienes en el país, puede fusionarse y es vigilado por la Codeco y la autoridad a Codeco, tanto clic-clac anteriormente, rechazaron. Aquí trataron de hacer una concentración una vez de las cervecerías y fue rechazada. Aquí se hicieron concentraciones de bancos que fueron reguladas y en las cuales se les puso algún tipo de condición. Ahí tenemos el caso de HCBC Banismo. Yo era administrador ahí. El Banco General con el Banco Continental se le pusieron ciertas regulaciones en el medio para que se les condicionó con el fin de que se pudieran dar. Y otras han sido aprobadas porque son. Dijemos eso en manos de las personas que conocen y no rechacemos las cosas por un temor a los desconocidos que a veces puede perjudicar a la población. Bueno, ahí está, señores. Si se puede en otro tipo de negocios, ¿por qué no con las telefonías? Yo creo que ha quedado bien explicado, Pedro. Le agradecemos la docencia que ha hecho esta mañana. Este proyecto ya reposa en segundo debate en la Asamblea Nacional de Diputados. Así que vamos a estar muy atentos a qué proceda y cómo proceda dentro de la Asamblea. Gracias, Pedro Meilán, por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.